muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a otro directo y otros capítulos de este spiderman lo hemos dejado justo aquí así que vamos a darle a la poli le vendría bien una yudita y además que nada más ¡Hop! ¡Bah! no hay más vamos a la gala ¿alguien tenía prisa? ¿estás herido? estoy bien pero tienes que encontrar al señor Standis esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa vive en el ático, última planta vale, quédate ahí viene gente el muro de haber aparcado jeje pude asado jojojojo venga, amigo no se vayan todavía abra y más O la gai Me ha colgido, tío Wow Vaya Hombre, fortote ¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio la seguridad del aparcamiento Cojones, vaya este hombre Un enganchado Otro Que te vas pero, Ancho Vaya hostias Wow Vaya hostias, metido Ahora ¿No? Sí Bueno Qué pelmas son los borditos Saben que estoy aquí Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor Desde aquí debería poder subir al ático Me pregunto si subir y bajar al ático Me pregunto si subir y bajar al ático No te acerques a la luz No te acerques a la luz Otra mena Otra mena Que encima no da Ac c격 a la luz Accesor, acesor, acesor... Hostias, 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 hostias... Uy ¿Qué? Con calma. Está alto. ¿Fuego? ¿En serio? ¿En serio? Uh oh. Vale. Ya hemos llegado. Parece nervioso. Debería eliminarlo. Shhh. Vaya, me ha visto. Creo que sí. Sí, sí, sí. Casi me das, tío. No. Un grande. Pepe el más, tío. Anda, búscame ahora. Oh. Corre, corre, que te pillo. Correrás. Correrás, pero no me pillarás. Correrás. Cabrón. Ah, te he enganchado. Otro. Venga, vamos. ¿Tenía más? No sé, curarnos bien. Yo creo que no. Ahí hay uno. Creo que los he perdido. ¿Están aquí? Duerme, la mona. Vale, despejado. Espero que Standis esté bien. Vaya, jefe. Vaya, jefe. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Venga. A ver qué pasa Hello ¿Quién será? No lo sé, la verdad ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera, celas del sol! ¡Espera! 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 ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Qué cachondo! Todo el puto Spiderman Intenta caer más despacio, dice ¿Estás bien? Sí, eso creo Bien Bien Pues para ser un hueco de ascensor hasta se está bien Hola, Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho a Standis antes de que los de Sable apareciesen y me dijeran que me largase ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo Porque sabe lo del aliento del diablo Claro, sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? Hablas como un poli No querrás decir ¿Es Peter Polly? Eh, Yuri Me lo merezco Peter ¿Qué ha pasado con Standis? ¿Qué ha pasado con Standis? Está a salvo Vale, bien ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre ¿Tienes boli? Sí, dime Doctor Isaac Delaney Vale ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras Voy, dame un par de... Ah, antes de que se me olvide te dejaste el rastreador de Thomstone en casa Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius Te llamaré cuando sepa algo de Delaney No hay mucho para hacer, ¿no? Esa paloma Esa paloma 10-43 Han secuestrado un autobús lleno de civiles Solicitamos más agentes cerca de Platyron ¿Se ha querido? ¿Se ha querido? Entiendo que la gente que haya perdido un brazo lo quiera recuperar Pero podemos darle algo mejor No hace falta usar el cuerpo humano como plantilla Podemos ir más allá Piensa en ello Doc está dándolo todo Espero que no acabe quedándose ¿Las palomas comen arañas? Coño Un segundo Voy Ya Ya No Bueno No 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 Me No 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 Parece militar. Qué raro. Spider-Man, has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Pregunta equivocada. La correcta es, ¿puedes detener las bombas que he colocado? Vaya. Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso están dispersos. Encuentro de puntos de reconocimiento por la ciudad para obtener fichas de desafío. Muy bien. Este ordenador rastrea bombas por el barrio. Y están a punto de estallar. ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale, me he ocupado de esa. Vamos, tío. Vale, una más. Diez segundos. Vamos. ¿Y por qué por uno? Multiplicación de tiempo, ¿no? Vale, ya está. Quédate. Vamos, a ver qué más tenemos. Si tenemos algo más interesante por aquí. Buen trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado al lanzar. Afecta tu precisión. ¿Es esto una especie de juego enfermizo? Los juegos son para críos y yo soy un profesional. Y me pagan como tal. Supongo que tu cliente ha tirado el dinero. A veces la información vale más que el dinero. Y he aprendido mucho viéndote. MJ, ¿qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte. ¿Cuál es Delaney? No lo sé. Creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo. Menos mal que ya tengo traje. ¿Qué? ¿Qué? Vámonos. Spider-Man, gracias a Dios. Los demonios han colocado explosivos por todo el edificio, pero no podemos acercarnos. Dígame dónde están, agente. He venido a ayudar. Hemos localizado el dispositivo principal. Si puedes desactivarlo, obtendrás el código de activación. Úsalo para localizar y desactivar los dispositivos secundarios. Hecho. Manténganse lejos. Le avisaré cuando esté despejado. No. No se puede evitarlo. No. No se puede evitarlo. No se puede evitarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Qué coño has puesto aquí, tío? No sé... ¿Puedo ver una? No sé... No sé... ¿Cómo lo arreglo, tío? No sé... ¡Qué mosqueo! ¡Gracias! 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 ¡Está aquí! ¿Por qué poco? Buen trabajo, Spiderman Vale Peter, he hablado con la madre de Miles y está encantada con la idea de que trabaje aquí La pobre mujer está sufriendo también, pero intenta ser fuerte para su hijo Necesita tiempo para llorar, y Miles necesita ver que vale la pena seguir viviendo Ha sido una sugerencia muy considerada, Peter Seguro que él habría estado en su adentro ¡Es un endida! La ciudad ahora es zona de guerra Lo siento, tíos, mi código es, si ves algo, haz algo Me quejan, tío Tengo cinco puntos Aquí, Control, ¿cómo vamos en Union Square? Puesto X-Ray bajo ataque, son los demonios Fiesta de Halloween No tengo que cambiarme Pelenio está disfrazado de uno de mis mayores enemigos Averiguemos cuál es Cuyo, ando de Spiderman ahí He dado party Todos llevan traje Son de los míos Ese tío sí que se lo ha currado El doctor de la India está por aquí Tengo que encontrarlo antes que le Me ha salido burro en Delaware En Delaware no está bloque No hay tu culpa No, no, no ¡Eh, mira! Somos Spidermanos Spidermanos Disculpe, ¿es usted doctor Delaney? Oh, Spiderman, mi nemesis Esta vez no me cogerás Oh, no, uno ¿Qué será de mí? Este es tu fin, Spiderman Ya te tengo ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco He de encontrar a Delaney Está en la fiesta en algún lado ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spiderman Listo y yo Este no era vida El que está arrojando caramelos Podría ser Delaney He de subir ahí arriba ¿Esto para ti? ¿Esto para ti? ¡Esto para ti! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no? ¿Me hace el parkour? ¿Esto para ti? ¡Eh, aquí! ¡Eh, por 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 aquí! ¡Ah! ¡Anda! ¡Si es Spiderman hoy! Como somos archienemigos Tenemos que luchar ¿Qué pasa, Spiderman? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Págan en la cara, Spiderman! Aquí te vas, es lo ancho Toma broma No, 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 no Qué cabrón es él ¿Estáis todos bien? Sí Vale, esto, feliz Halloween ¿Qué tal una luz más tenue? ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se lo he dado! ¡No me lo parió! ¡Uf! 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 Ahora lo hemos enganchado Y tú también, ¿o qué? No Va a ir de aquí Ya están todos Debo encontrar a Lee Debo evitar la escena mayorias Es un puto disfra de mierda, hombre ¿Qué le ha hecho Lee a esta gente? No se engancha, ¿eh? Que cabrón Pues nada Nada, creo que tengo que acabar con el grandullo Me da a ver aquí, canso Jeje Con el grandote, madre mía Yuri, te necesito Recibimos aviso de un tiroteo en la ESU Sí, aquí estoy Luego te lo explico Necesito que encuentres al doctor Morgan Michaels Martin Lee va a por él Recibido Spiderman, ¿quién es el doctor Michaels? Creo que es el científico jefe del aliento del diablo ¿Lo has encontrado? Sí y no Sable afirma que lo tienen bajo custodia en un refugio de la ciudad Pero no me revelarán su ubicación Pensaba que trabajabais juntos Ya somos dos Vale Creo que sé cómo encontrarlo ¡Que aviso si hay suerte!